¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de los jueves casi viernes. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a compartir cuatro cosas que debes tener súper listas para iniciar el 2021. Pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Este video lo traigo a ti en colaboración con HostGator. HostGator es una empresa espectacular. Si tú quieres comprar tu hosting y tu dominio, con tu hosting y tu dominio puedes desarrollar tu sitio web. Y ya sabemos que ese sitio web es una gran ventana al mundo para construir nuestro blog, para hacer nuestra tienda virtual, para compartir diferentes cosas. Entonces realmente va a ser bastante interesante que puedas crearlo. En la cajita de información te voy a dejar todos los links donde puedes acceder a todos los servicios que tiene HostGator, que la verdad son increíbles. Como pueden ver, estoy en un espacio nuevo porque estamos estrenando oficina. Entonces estamos ajustando la iluminación. Vamos a ver qué tal queda todo porque es nuestro primer ensayo. Y además me gustaría que me contaran en los comentarios si les gustaría ver un tour por esta oficina, nuestro equipo de trabajo que yo quisiera compartir este momento tan especial con ustedes. Pero bueno, vamos a mirar esas cosas que sí o sí deberíamos tener listas para el 2021. Y lo primero es tener un balance del 2020. Realmente este año fue completamente diferente. Para unos trajo resultados súper positivos, para otros fue un año muy, muy difícil. Y pues entre todas esas diferencias es bueno tener un balance para entender un poco lo que fue nuestro año y empezar a proyectar el siguiente. Cuando nosotros queremos soñar, planear, definir nuestras metas, nuestros objetivos, es bien, bien importante que entendamos cómo fue ese proceso anterior para saber qué cosas fueron buenas y repetirlas y qué cosas no estuvieron tan chéveres y así poderlas mejorar. Y en todo ese proceso logramos algo que se llama la mejora continua y esa mejora continua es la que nos va trayendo la excelencia en nuestra vida. La segunda es elaborar una lista de lo que quieres lograr en el 2021. Tú sabes que siempre en esta época yo te comparto un video para que desarrolles tu mapa de sueños que muy pronto ya lo tendremos por acá, pero por ahora vas a generar una lista de todo lo que quieres conseguir en el 2021, tanto desde el aspecto espiritual, familiar, profesional, mejor dicho, todas esas áreas de tu vida que tú quieras trabajar. Y como siempre te digo, es muy probable que en este 2020 quieras cosas que probablemente parecen difíciles de conseguir para el 2021, pero lo que puedes hacer es tenerla como un objetivo grande de tu vida y desglosar ese objetivo en pequeñas actividades que puedes realizar para alcanzar. Mi tercer consejo es que hagas un plan personal. Como te decía anteriormente, es importante trabajar las diferentes áreas de tu vida que quieras potencializar y también te recomiendo hacer en paralelo un plan de negocios. En este mes también te voy a compartir un video de cómo hacer un plan de negocios paso a paso, pero si tú eres emprendedor, emprendedora o si no sé, tienes un trabajo estable, pero quieres iniciar algún tipo de negocio o promocionar tus servicios como marca personal, tener un plan de negocio es muy importante porque te permite tener una visión general de todo lo que va a ser tu año en términos de ventas, de contactos, de relaciones, tus metas comerciales y demás. Así que ten un plan personal donde puedas definir todos esos sueños que tienes a nivel familiar y ten un plan de negocios para que ese emprendimiento que tú vayas a sacar esté muy, muy bien proyectado. Y número cuatro, pero no menos importante, haz toda una renovación de espacios, una limpieza de tus espacios y no necesariamente tenemos que gastar un montón de plata comprando la sala nueva, el comedor nuevo, no. Podemos hacer simplemente limpieza, pintura de algunas paredes, organizar nuestro clóset y realmente cuando nosotros tenemos orden en nuestros espacios, tenemos orden en nuestra mente y es muy bueno empezar el año con esas energías renovadas, cosas tan sencillas como sacar toda la ropa de nuestro clóset, mirar qué cosas ya no usamos. Algo que yo siempre aplico es que si una prenda no la he usado por más de un año, significa que no la voy a volver a usar y puede pasar a otra persona que realmente le dé un mejor uso. Así que esto nos permite trabajar esa dinámica del desapego que es tan importante para vivir una vida más plena y también es muy bueno porque vamos a tener unos espacios más aireados con una nueva energía que será ideal para iniciar el 2021. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntame entonces en los comentarios qué más videos te gustaría ver durante este mes. Tú sabes que este mes me encanta dedicarme a la planeación, los sueños, el orden, la productividad para que efectivamente juntos logremos cumplir todos nuestros objetivos en el 2021. También cuéntame si te gustaría conocer nuestra oficina y este espacio que hemos creado para generar contenido, para estar aquí todos unidos. Pero bueno, recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como TatiUribeM en el canal de vlogs que tengo con mi esposo y mi bebé Valentino donde nos encuentras como Los Agudelo Uribe y tú y yo nos vemos este domingo. ¡Chao!